Puedo concentrarme en la dispersión de las unidades De pronto me voy a acostumbrar Yo te daré uno nuevo Ese es mi pato con todos los cerrados Ya tienes la fortaleza necesaria Para resistir los embates de los viajes transposicionales con el encamor Así, escaparemos de este mundo condenado Y aseguraremos la pesada en el condenado del planeta Carbonis Aún quedan naves de la flota protos en la órbita de este planeta Aprovecharán cualquier oportunidad para impedir nuestro éxodo Mi colonia te asistirá a celebrar Si quieras necesitar ayuda Perfecto ¿Dónde le van a servir mucho a estas unidades que le van a regalar? ¿Cierto? 1 a 6 Tienen 2 armaduras y 20 O sea que son buenos Cuando normalmente los 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 hidro-discos son Tienen ataques de 10 Mejor dicho como asesinos Este lo vamos a usar en 5 Vamos amiguitos Vamos amiguitos Ahí está Nooo, pero igual Con esas 3 ¿Dónde vas aquí? En total nuestra lucha va a ser diferente Vamos por aquí Vamos a avanzar por acá Y llegaremos Una línea recta Totalmente perfecta Totalmente perfecta Totalmente perfecta Vamos a las intervalo Vamos a avanzar por acá Vamos a avanzar por aquí Vamos a avanzar por acá Realmente perfecta Vamos a avanzar por acá Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por acá Los montes Son las fuentes Es que ya está listo yo. Pues no todo. Vamos, amigo. Que no me acostumbro a... Hacer así esto. Aquí tengo que perdirme porque me van a venir a atacar igual a este lado. A este lado como aquí también. Aquí. Y... Aquí. ¿Lo ven? Fácil. No es necesario. Aquí de no me voy a expandir. Este será la... W. Y así lo tengo configurado. Q, W, E, A, C, S, T, Z, X, C, Y, entre otros medios. Este será... La construcción de la... En la Z, sí, esa. Este será otro más de... Cámara de clones. Cámara de Talos. Vamos a hacer la cámara evolutiva. Ya para empezar a... Para empezar a hacer las esforas. Esto. Pero también para hacer las mejoras de la unidad. Esto también me sirve. Esto también. Son pesaditos los tipos, ¿eh? Ese va con ese. Y este. O hasta aquí. Y... Cuando empiece esto ya... Empezaré a crear otras cosas más. ¿Está bien? Pero a ver. Va a ser todas las mejores posibles. En total aquí no tiene mucho... Muchos... Asuntos. Con respecto a... A... Más tipos de tecnologías que tenemos que usar. No, falta dos. Tienen que crear más. Como por ejemplo, mínimo dos. Eso. Vamos a ver que estaba mejorando a los Zerlings. Con eso basta. Podría haber mejorado a este. Vamos. Eso. Un poco más directo. Vamos a hacer... Observadores. Damos suprimo. Que nombre más... Loco, ¿no? ¿Viste? Así que... La voy a empezar a hacer la mejor ya. Después le voy a hacer la última mejor de este. Vamos a ir para acá. Para ya empezar a tomar las... Las... Estas unidades que son fuertes. Debería haberlas tomado al principio. Debería haberlas tomado al principio. Era tan fácil. Porque esto luego lo defiende todo. Aparte que tiene una buena vida. Una buena cantidad de daño. Y buena protección. Tiene el dole. Más no te quieras por mis espíritu celebrado. Y obedecerán ciegamente. Ven. Y deshaga la furia del nojambre sobre todos los que se otongan. Vamos a hacer el tercero. Mira lo mismo. Vamos a hacer la evolución del... Vamos a hacer la evolución del... Para el nitralisco. Vamos para allá para allá. Y listo. Me runa con todos los tipos estos. Son muy bellosos. A ver si quién viene. ¿A poquito no? Son más estúpidos. Vamos a hacer más obreros porque vamos a empezar ya a hacer las mutaliscos. Hace como un otro día, no? Un mutalisco, si. Un azote, bueno, es para destruir a las naves, pero nunca lo hago porque, aparte que gasta un montón de... Pide un montón de... De... Gas. Lo espero. Ya es mucho. A ver, le damos esto. Este va a ser el segundo. A este, ¿sabés qué? Lo voy a poner en 0 y este lo voy a poner en 9. Porque hago esto, esto, esto. Bueno, me quedé sin... Sin minerales, que estos piden un montón de minerales. No, tú puedes. Que pidi esto es mucho. Aunque ya tengo todos los... Los obreros aquí. Ya un poquito más lejos. Bien. Bien. Aquí está. No. esto y esto podría empezar a hacer los mutaliscos vamos a atacar a este y con eso ya empecé a atacar creo que sacando los 6 larvas se puede hacer la unidad completa de solindi que son 12 pero aquí me van a pedir 150 así que tengo que esperar a 300 por cierto voy a empezar tengo que empezar a hacer ya más ánimo supremo este ya me está quedando corto para la unidad corto eso vamos a hacer esto 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 puede atacar vamos a morir en todo esto vamos para acá esto lo cual esto hace mucho daño esto lo voy a hacer esto lo voy a hacer esto voy a llevar a esta gente aquí a ver si puede atacar vamos a ir vamos a ir vamos a ir y que ahora no voy a poder hacer nada más porque no tengo como generar más recursos esto ya está despejado ya, no sabes que ya me puedo ir, ya toca, pesca esto y vente para acá y esto te voy a poner en el 6, o sea muy lejos todavía, que pena la cosa y ya está, y esto va a ser el 2 este va a ser el 4 ya vamos a atacar, antes de que se de donde lo tome ya llegó ya, viste fácil eh, no lo tomó pero por qué no lo tomó al tipo este ya es hora de ocuparme esto que onda este pero que está haciendo este tipo no ah, es que vuélvete de la casa, por favor devuélvete no, 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 no sigue por qué no quiere tomar la quiseña hace rato que te vi haber ganado no, no se va a perder ah, es que no hay 500 la poquitito mala nunca la tomo por eso la soño y pensaba que onda ya había ganado justo en este momento bueno si te traes esto no hace nada el tiro pero la cosa es que es injusto de que para mi a pesar de que todo la destrucción que hace aquí promete que se destruya esto ya ha ganado ya o sea literalmente gané con todo lo que tenía pero aún así no no lo sé esto ya me voy a jugar contento ahora sí este obrero no son tan malos a veces ya bueno por lo menos ya está listo me va mal esta partida había ganado hace rato y se le sale el sombrero de Dross y un acercamiento ahí que falle ya vamos a terminar con este capítulo también se dice Diffletos Protoss la mente suprema ha dirigido a los hembras el carboni y el remoto planeta se eniciento ah si carboni es el mundo principal de Drosser de Drosser contempla el poder de lo que aún no ha nacido el torpedido de imágenes que surge de la cristalidad es apenas una sombra del verdadero poder de la criatura que duerme en su interior la asemalación ciónica de la cristalidad se han expandido hacia las profundidades del espacio y han atraído a los enemigos a nuestra posición aún ahora sabemos cuáles son sus planes muy bien todos los luchas cuatro veces en formación cerrada y empujar los líderes el emperador tuvo que realizar por aquí nuestras misiones eliminarlos y esta vez no quiero ningún error les demostraremos a estas animadias que no pueden huir del dominio Terran enfrenta a las fuerzas Terran con la pena tu prioridad es proteger la cristalidad con la costa bueno eso la presencia eso pero bueno antes de comenzar eso chicos espero que les haya gustado el video compartan comenten y denle me gusta por favor que si ganamos todos yo el canal y ustedes también todo todo lo demás menos yo porque yo no gano nada así que eso pues chicos la cosa es que nos vemos en el siguiente episodio de los ser con más StarCraft si ahora si ya creo que estoy un poco destruido un poco de aún ya no importa ya ¿saben qué? nos vemos hasta el próximo capítulo hasta luego chao ¿saben qué? Gracias.